Y bueno, pues ya acá, quisiera saber antes de comenzar, ¿qué persona va a estar aquí por primera vez? ¿Por favor levanten la mano? ¡Wow! Démosle un aplauso muy grande. Creo que se te hagan esta oportunidad de verdad de estar aquí y de poder compartir un platico. La idea es que durante estas cinco horas que vamos a hablar, yo pueda compartirles... No, mentiras, mentiras, mentiras. Va a ser algo muy rápido, muy concreto. Y espero, dos cosas, espero al final. Una, que se diviertan. Todos vienen de trabajo. ¿Quiénes son empleados aquí? Levanten la mano. Ok, todos vienen de trabajar, vienen de un día muy pesado. Y lo que menos quiero yo es que ustedes salgan aquí todos estresados, porque para ellos están trabajando para estresarse. Entonces quiero que ustedes salgan relajados, disfruten este rato. Y lo segundo que quiero es que al final de la charla, tú tomes una decisión. Tomes una decisión, ya sea de entrar o quizás de no entrar, pero que tomes una decisión. ¿Todos son mayores de 18? ¿La mayoría? Ok. Creo que todos podemos al final tomar una decisión, decirle a la persona que nos invitó, de verdad te agradezco mucho. O simplemente decirle, quiero entrar o no quiero entrar. Y eso es de personas maduras tomar decisiones. Entonces el trato es eso. Nos vamos a divertir, nos vamos a tratar de hacer algo de verdad con el corazón. Pero que hay quien que tomen una decisión al final. Y lo que yo les voy a compartir algo es, antes de comenzar la charla, vamos a compartirles con nosotros de dónde venimos, por qué estamos aquí y por qué hemos hecho este negocio. Yo vivo, como decía, de una familia, que todos hacemos este negocio. Todos somos cinco hermanos y los cinco vivimos de este negocio. Ya todos hacemos esto, no hacemos nada más. La verdad, ese es nuestro estilo de vida. Pero cuando comenzamos no éramos así. Yo conocí este negocio hace mucho tiempo. Yo conocí el negocio en el 95. La compañía ni siquiera había llegado aquí a Colombia. Conoce ese negocio a través de mi hermano, de mi hermano Mauricio Lara, para el que pide un aplauso muy grande, ¿verdad? Es uno de los que hubieron más altos en este negocio, en el país. Pero en ese momento Mauricio era profesor de educación física, nada que ver con venta, nada que ver con nada. Pero él estaba buscando una opción para salir de sus situaciones financieras. Porque estaba económicamente en ese momento muy mal. Y le presentan esa oportunidad que iba a llegar a Colombia. Que iba a llegar, ni siquiera había llegado. Él obviamente, como hacemos todos, cuando conoce la oportunidad, lo que hace es decirle a los hermanos. Lo citó a todos los hermanos y nos dijo, miren muchachos, va a llegar un negocio espectacular. Que nos vamos a hacer libres, vamos a ganar mucha plata, vamos a viajar por el mundo. Esto nos va a cambiar la vida. Y cuando uno dijo todo eso, yo le dije, Mauro, ¿quién ha ganado plata con ese negocio? Me dijo, no, no ha ganado nadie, pero si tú entras, entró yo y yo, vamos a ganar. Yo le dije, no, 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 ese es el penticón, no sé qué, y no le creímos. Y nos incisió mucho, tanto así que cuando entró la compañía a Colombia, dijimos, la mejor forma de ayudarle a mi hermano pobrecito él es entrar. Y firmamos, y firmamos toda la aplicación. ¿Quién ha entrado así? Como para quitarse alguien de encima. Ay, venga, me lo quito, que este ya me llama tanto, que tengo que hacerle el favor a la persona. Y entramos al negocio, pero ese fue todo. Y no hicimos la verdad, nada. No hicimos nada en el negocio, duramos jugando con el negocio. Duramos mucho tiempo, nosotros, o Mauricio sí comenzó a correr con la actividad, pero nosotros, hermano, no hicimos nada. Duramos cuatro años. Cuatro años sin hacer nada en el negocio. ¿Quién es un empresario? ¿Quién le dante la mano? Les voy a decir una cosa, pero por favor, no lo dupliquen. Y no lo hagan como lo hicimos nosotros, ¿vale? No van a decir, ay, entonces como Lola lo hicieron así, entonces yo también lo voy a hacer. No, la idea es, se los voy a contar para que lo hagan lo que mejor lo hicimos. Duramos cuatro años en el negocio, cuatro años, haciendo nada. No nos cogimos, el estuche que nos dieron lo guardamos en la casa. Obviamente compramos, de vez en cuando compramos productos, de vez en cuando no compramos. Mi hermano Mauricio vive en Cali. Entonces, cada vez que Mauricio iba a Bogotá, cuando llegaba Mauricio a Bogotá, llegó Mauricio, llegó Mauricio, lo de angue, lo de angue, toca hacer angue. Y se iba a Mauricio y se nos olvidaba el eco. Llegaba Mauricio otra vez. Les voy a contar algo, una confidencia, pero no lo hagan así, muchachos. El máximo nivel que llevaba, llegamos todos los hermanos al negocio en cuatro años, menos Mauricio, ¿no? Fue, llegamos al 9% en cuatro años. Ya pueden hacer, ay, menos mal. Pero no digan, ay, entonces como lo larga, se demora cuatro años, yo me voy a morar cuatro años en el 9%. No, no es para que hagan eso. Y llegamos al 9% fue porque mi mamá, cuando entramos todos, yo quedé último, en el grupo de los hermanos. Y mi mamá tomó la decisión de comprar una parte de la batería de cocina y la facturaron en mi código. Entonces, todos llegamos al 9%. No, 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 nada, nada. Y así. Hasta que la vida te cambia de la noche a la mañana, como dice Fernando. Hasta que yo trabajaba en el sector financiero y en la compañía donde yo trabajaba, sin mi consentimiento, no fueron capaces de preguntarme, tomaron la decisión de venderla. Y no me preguntaron. Y vendieron la compañía. Cuando veo que venden la compañía y que salen más de 515 compañeros que trabajan conmigo, yo no salí porque el área donde yo trabajaba fue la única que esa entidad no compró. Pero eso fue mi campanazo. Dije, yo tengo que reaccionar y hacer algo, porque yo ya tenía en ese momento un hijo, mi esposa, y dije, yo tengo que hacer algo. Y en ese momento llamo a Mauricio y le digo, cuatro años después, le digo, bueno, Mauro, bien, cuéntame cómo es el negocio de los jaboncitos que tienes tú. ¿A quién le han dicho eso? ¿Cómo es el negocio de los jaboncitos? Entonces Mauricio me dijo, algo que recuerdo mucho, me dijo, a ver Julián, yo sé que tú eres algo inteligente. No me quiso decir nada, tú eres algo inteligente. Dijo, mira, este negocio ya funciona. Estamos hablando para los vulcanos, dito, en el año 2000. En el año 2000, me dijo, ese negocio ya funciona, Julián. Vas a hacerles una idea, dito que en ese momento, Awe vendía 20 mil millones. Vendría 20 mil millones en el momento Awe aquí en Colombia. Y Mauro me dice, Julián, mira, Awe ya vende 20 mil millones de ese negocio sin ti. Awe los vende sin ti. Eso significa, Julián, que si tú haces o no haces Awe, la compañía va a seguir. Yo no creo que la compañía se salga de Colombia porque tú no entras. Dijo, yo creo, ay no, Julián, entra, por favor, que si tú entras no son caídos de Colombia. No, me dijo, pero si tú eres algo inteligente, me dijo, ¿Por qué no entras? Haz de cuenta que los 20 mil millones son una torta. ¿Ok? ¿Con qué? Si tú entras y te comes, así sean las bolonas de una torta de 20 mil millones. ¿Por qué no te comen las bolonas? Les pregunto, Julián, ¿a quién le gustaría comerse un pedazo de una torta de 20 mil millones? ¿Así sea un poquito? ¿A quién le gustaría? ¿Así sea un poquito? Entonces Mauro me dijo, tienes que pensar que cómete un pedazo de la torta. Y ahí yo entendí. Yo dije, voy a empezar y voy a comenzar a comer un pedazo de la torta. Y comenzamos a desarrollar el negocio con muy buena actitud y logramos obtener un buen resultado. Pero después, como le pasa a muchas personas, me nombraron gerente de banco. Me nombraron yo a la gerente de la cintofina, soy mi nombrado gerente de banco. Y cuando me nombra gerente de banco, me creí el cargo. ¿Qué es el cargo importante aquí? Gerente. Y te vas a creer el cargo, es que soy el doctor, que es que soy el gerente, que no sé qué. Y tú ya miras el negocio como el negocito. El negocito y yo no lo veía. Y yo no veía el negocio y no reaccioné hasta que después me di cuenta que ese era el negocio que me iba a cambiar la vida. El problema mío, realmente, y que yo me di cuenta y de muchos de nosotros, es que estamos mal programados. La situación que muchos tenemos en este momento actual, sea buena o sea mala, depende de las programaciones que tienes tú en tu mente. Y de eso yo quiero hablarles, ¿cuál es mi función hoy aquí, en Medellín? Reprogramarlos. Y después me van a entender por qué dicen, ay, pero ¿cómo así se me va a reprogramar? Si yo ya soy así, te voy a reprogramar. Al final te vas a entender, pero ¿por qué este señor me va a reprogramar si yo ya vivo bien programado? Yo te voy a explicar algunas cosas. Mira acá. Cuando nacemos, desde antes de nacer, a nosotros nos están programando. ¿Sí o no? ¿Quién nos programa a nosotros? Primero, nuestros padres. Desde que estamos en el vientre materno nos dicen, ojalá que cuando nacen salgan como venecito, que no está tan cansado, que no sé qué, y te empiezan a acondicionar. Que sea juicioso, que no llore tanto. Y todo, te van programando. Luego, nazas. Y te empiezan a decir, no hagas, no te pares, no mires. Cuidado, se va a caer. Haga eso. ¿A quién le han dicho? Bueno, por favor, se calla y me cuenta qué pasó. Y me dicen, pero ¿cómo? Y cuando calla, ¿cómo le cuento? O cierre la boca y coma. Y uno dice, ¿qué? Cierra la boca y coma, se hace eso. Y todo el tiempo te están programando. ¿Cómo mandan los programas? Con lo que nos dicen. Mijo, sea pobre, pero honrado. ¿A quién le dijeron eso? Hay que ser pobre, pero honrado. Yo conozco una cantidad de gente pobre, que no es honrada. Y conozco una cantidad de gente rica, que es honrada. El tema no tiene que ver con plata. Tiene que ver con programación. Mijo, ponga los pies sobre la tierra. Haga algo serio en la vida. ¿Sí o no? ¿A quién le dijeron eso? Haga algo serio en la vida. Mijo, sea vicioso. Y todo el tiempo te están programando. Entonces, tú haces cosas que acuerdan a lo que te han programado. Entonces, el tiempo, todo el tiempo nos dicen, haga, no haga, quieto, párese, no. Entonces uno dice, sí, señor. Y terminamos programando. Los papás nos programaron mucho. Uno puede programar a sus hijos para la riqueza o para la pobreza. El tema del dinero, y quiero aclarar con todo respeto. Primero, cuando yo les hablo de pobre, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de mentalidad. ¿De acuerdo? El tema del dinero no tiene que ver nada aquí. Es la mentalidad. Porque yo conozco gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. El tema es lo que tú piensas. Como tú piensas, es el resultado que tú tienes. Entonces te van a programar para que tú tengas determinados resultados. Todo el tiempo te dicen. Entonces, ¿quién te programa? Los padres. Todo el tiempo te dicen cosas que te van programando. ¿Quién más te programa a ti? La televisión. ¿Se han dado cuenta? La televisión te dice, esta es la programación para el día de hoy. ¿Quién la avisa? Entonces te dicen, ¿y qué te colocan en la programación? Novelas. Te ponen novelas, entonces los ricos también lloran. La muchacha que se casó con el señor rico, le hizo todo lo que quería hacer y después hubo un hijo y pobrecita yo y resultó que ella era la hija del rico y todo el feo. Entonces, cuando uno ve eso, uno que dice, yo no quiero ser rico. Porque miren cómo son de malos hijos. Porque te están diciendo, a mí no me conviene que seas rico porque los ricos somos nosotros. Tú no puedes estar acá, a este lado. Y te mandan novelas. Por eso se llama novelas. No hay que verlas. Novelas. Y uno sigue viendo las novelas. ¿Ok? ¿Qué más te programa? Te mandan en los noticieros. En los noticieros te dicen, mataron cinco, mataron ocho. Y entonces uno habla con el amigo, si supiste, ¿no? Que mataron cinco. No, a mí me fue mejor la noticia, que yo me mataron ocho. Yo estoy mejor que tú. Y me has todo el tiempo a hablar de crisis. Y que por lo que está mal, que somos de peor, no sé qué. Entonces, cuando tú lees eso, dices, uy, no, yo no quiero estar así, que susto. Mejor yo me quedo en mi cama, guardado. Porque qué tal que salga y me pasa todo lo que le pasó a estos. Entonces, te programa. ¿Con qué vas a programar? Con la publicidad, las propagandas. ¿Cierto? Entonces tú ves una publicidad, y de esa publicidad todo el tiempo te dicen, el chapú, la crema mental, el jabón, todo, y te mandan publicidad. Y tú sales como un borreguito. ¿A qué? A ver, ni siquiera si funciona o no funciona el producto. A coger un producto y meterlo en tu carrito. Uno, porque ellos te dicen, compre en mi supermercado. ¿Y de qué son los supermercados? De los ricos. ¿Y de qué son la televisión? De los ricos. Entonces, todo el tiempo te programa para que tú hagas lo que ellos quieren a través de la televisión. Hay otra gente que escucha radio. ¿A qué escucha el radio? Entonces uno escucha, se levanta uno y pone el radio. Y pone el noticiero de la mañana, y lo escucha todo el tiempo, se sube al carro y pone el noticiero. Cuando llega a la oficina, ¿cómo llega uno? Ya es técnico. Me dice, no, con todo eso que pasó, yo para qué soy aquí, yo soy lo peor, mire tú, porque te del noticiero. Llegas y sales a almorzar, y cuando almuerzas, ¿qué ves? El noticiero. En el almuerzo. Yo no sé cómo le hacemos digestión, un almuerzo viendo un noticiero. Uy, mataron cinco, qué rico, mataron ocho. La economía está mal y toma la sopa pensando en muertos. Y te estás programando. Y llegas por la noche a ver noticieros. Y dices, ¿y por qué me va como me va? Porque está mal programado. ¿De acuerdo? ¿Quién más te programa a ti? Te programa los profesores. ¿Quién dan la cuenta? Que los profesores lo programan a uno. Que llegamos al colegio. Párese, siéntese, no hable, cállese. Eso es. ¿Y qué te ponen a ti cuando entras al colegio? Este es el programa del año. Vas a ver matemática cuántica. Y uno dice, ¿pero eso para qué me sirve? No sé, pero la tienes que ver. Vas a ver cómo se embarazan las ballenas. Y eso para qué me sirve. No sé, pero la tienes que ver. Eso es lo que dice el programa. Entonces te dan una cantidad de materias que tú no necesitas. Pero como dice el programa que tienes que verlas, te programan. Y toda la gente luego sale. ¿Y quiénes te enseñan? Empleados. Para que tú salgas a ser empleado. Y te programan los profesores, también te programan. Cuando tú eres muy pilo. ¿En el colegio quién es pilo? Cuando uno es muy pilo en el colegio, ¿qué le dicen a uno? Se me callan. Háganla. Usted habla mucho. No, no, no. Es lo que yo diga. O sea, no hay que contestar lo que yo quiero que me conteste. No, que usted piense. Y te están programando todo el tiempo para que digan lo que el profesor quiere. ¿Quién contestaba alguna cosa que uno estaba de acuerdo, que uno tenía la razón, pero que el profesor no tenía la razón y lo calificaba mal? Porque era lo que quería el profesor. Porque te programan. ¿Y dónde más los programan? En el empleo. En el empleo todo el tiempo nos programan. Y nos están programando para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. No lo que nosotros queremos que hacer. El jefe te dice, tú tienes que hacer esto. Y no lo que tú quieres. ¿Quién es un empleado aquí? Le dan a trabajar con ganas. Y eso, con una gana. Les tengo una noticia, empleados. ¿Saben qué? Los van a echar. A los días, los van a echar. A mí me pasó. Pero realmente a mí no me echaran. A mí me dijeron, siga por aquí. Y cuando me di cuenta, ya estaba en la calle. Te van a echar. Si tú eres empleado, te van a echar. Pero uno ve que no lo programan en el empleo. Y uno dice, vamos a un ejemplo de un empleo tradicional. Un empleo normal. Yo voy a contratar a alguno de ustedes. Entonces tú llegas a mi empleo. Yo te contrato. Y yo te digo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Y tú llegas tipo 10 de la mañana al empleo. Yo te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Bienvenido. Me gustaría saber, ¿te parece bien entrar a las 10 o quieres entrar por ahí a las 11? ¿A qué horas quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres unas 3 horas de almuerzo para que hagas la digestión? ¿Qué quieres? ¿Te gustaría salir a las 3 o a las 4 de la tarde? ¿Cómo te sientes bien? ¿Quieres una oficina amplia? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? O cuando tú llegas al empleo te dicen, esto es lo que hay que hacer. Tú llegas al empleo y te dicen, jefe, tienes que entrar a las 8. Si no llegas a las 8, ¿qué pasa? Memorando. Y te condicionan. Sí, señor. ¿Quién ha ido al empleo a hacer lo que quiere hacer? O hace lo que le toca hacer. Lo que dice, esa es su función, su manera de funciones. Tiene que almorzar a las 12 del día. No, pues que a las 12 a mí no me da hambre. No te estoy preguntando si te hambre o no te da hambre. Es lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Y te programan para que tú recibas órdenes. De acuerdo con esas programaciones, son tus resultados. Y tú te ubicas en un cuadrante que entendiendo cómo estoy programado, son mis resultados. Si me programaron mal, pues mis resultados van a ser mal. Ahora, ¿vamos bien? ¿Están perdidos? Me siento muy callados, muchachos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Miren las programaciones. Después de la programación, tú te vas a ubicar financieramente. Cuando terminas tu carrera y comienzas a ser productivo, tú vas a ubicarte en cualquiera de esos cuatro cuadrantes. Tú puedes llegar al momento que te vas a volver empleado. Y trabajas como empleado. Y no es malo ser empleado. El problema es ser empleado toda la vida con mentalidad de empleado. Ese es el problema. Cuando nosotros pensamos que, ¿quiénes saben quiénes son empleados? Hombre, ya no las voy a volver a hacer. ¿Ya sabes qué les va a pasar? Los van a echar. Entonces, cuando tú sabes, el final de la película, entonces tú sabes que algún día te van a sacar, pero te aferras al empleo creyendo que esa va a ser tu salvación. ¿Quién está esperando? ¿Quién tiene 20 años aquí? Levanta la palabra, ¿quién tiene 20 años? 20 años, 19 años. ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Cristian. ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. Te tengo una buena noticia. Te quedan solamente 45 años para pensionarte. Un aplauso para Cristian, que me interesa. ¿Qué le costaría si le hicieron a 45 años como empleado? No, porque tú sabes que eso ya se va a acabar. Pero le seguimos acostando el empleo. No es malo ser empleado. Pero entonces, el empleo, uno cree que porque ese empleado, ya lo sacó.